Nadie me dirá lo que tengo que hacer Quero resumir la guerra, pero no lo sé que sea La guerra no hay seguridad, no te amo la verdad No pienso, tú no te agarré No te agarré, no te agarré No te agarré, no te agarré No te agarré No te agarré, no te agarré No te agarré ¡Adiós!